y urgente de los estudios y proyectos necesarios para la construcción de un centro de alta resolución en Águilas. Ha sido formulada por Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Y para la presentación de la moción en nombre del Grupo Parlamentario proponente tiene la palabra el señor Molina Gallardo. Señora presidenta, señorías, público presente aquí en la sala, buenos días a todos. Quiero empezar hoy expresando mis condolencias y las de mi Grupo Parlamentario al pueblo de Francia y en especial a las familias golpeadas por el terrible atentado que hubo ayer en la ciudad de Niza. Bien, vamos a empezar con el tema de hoy. Voy a leerles unas declaraciones. Lo importante es que el hospital se va a hacer y su gestión no tiene nada que ver con la asistencia pública que prestará. Tenemos que atender la demanda de las zonas turísticas y si hay que usar la fórmula del concierto, pues tampoco pasa nada. Esto se dijo en el año 2009. ¿Saben quién dijo esto? Seguramente en esta bancada sí que les sonará quién dijo esto. Pero por si hay dudas voy a postillar. Lo que dice el presidente de Barcárcel se cumple. Cati Lorenzo, que en aquel entonces era diputada del Partido Popular y luego fue consejera de Sanidad, quiso acallar así, de esa manera rotunda, las posibles especulaciones que hubiera acerca de la construcción de un futuro hospital en Águilas, asegurando que era una promesa del Partido Popular y del presidente regional. Bueno, pues no. Siento aguar en la fiesta, pero no todo lo que dice o lo que decía el presidente se cumplía. Y a los hechos me remito, porque estamos aquí hablando de ese hospital que nunca se construyó. Les voy a leer también unas propuestas electorales hechas para el 2007-2011, para ese periodo. Construcción del Hospital del Mar Menor, que se ha hecho. Construcción del Hospital de Cartagena, que se ha hecho también. Construcción del Hospital Materno Infantil de la Risaca, que está hecho. No sé si queda alguna cosa, pero prácticamente está acabado. Construcción de nuevos centros de salud en función de los movimientos demográficos, necesidades, etcétera, que se han hecho. Construcción de consultorios locales para los ciudadanos que viven alejados de los grandes núcleos, etcétera, que se ha hecho. Y mejora de los servicios de urgencias extrahospitalarios y hospitalarios para garantizar que a todas las personas, en fin, una buena atención, etcétera, que también se han ido haciendo. Y construcción de un nuevo hospital en la comarca de Águilas, Mazarrón, que no se ha hecho. Este es el patito feo. Todo eso se ha hecho. Pero esto no se ha hecho. ¿De quién son estas propuestas? Pues son de ustedes, del Partido Popular. Y yo me pregunto qué es lo que ha pasado. Porque en este intervalo que estamos hablando de siete u ocho años, ¿qué ha pasado? ¿Ha habido un cambio ahí? ¿Ha ocurrido algo? ¿Ya no hay esas demandas de las zonas litorales? ¿Ya ponerse de perfil y no querer hacer lo que se había prometido? ¿O es una cuestión de dinero? Yo pensé, digo, bueno, es una cuestión de dinero, ha llegado la crisis, nos hemos quedado sin dinero, no se puede hacer. Pero no. No, no es una cuestión de dinero. Y ahora explicaré por qué claramente no es una cuestión de dinero. Pero antes de explicar eso, me gustaría explicarles a grosso modo lo que es lo que hemos propuesto, que es un hospital o un centro de alta resolución. ¿Eso qué es? Bueno, eso es un hospital de proximidad, pensado para zonas geográficas que están alejados de hospitales de referencia o de grandes hospitales y en áreas que tienen un gran crecimiento poblacional. Es verdad que no existe una legislación sobre estos centros de alta resolución, pero sí que en la legislación existen recomendaciones. Recomendaciones de por qué está justificado y dónde poner un centro de alta resolución. ¿Y cuáles son esas justificaciones? Pues son muy sencillas. Primero, que sea una ciudad de más de 30.000 habitantes, que tenga un crecimiento poblacional considerable en algunas épocas del año, que no haya un hospital de referencia en esa misma ciudad y que tenga un hospital grande o de referencia con el cual se tiene que complementar este centro de alta resolución. Bueno, pues Águilas cumple todas, absolutamente todas esas recomendaciones. Es una ciudad de 35.000 habitantes, en verano llega a tener picos de hasta 200.000 personas, no tiene hospital de referencia en la ciudad, de hecho no tiene ningún hospital. Y además está a unos 30 kilómetros de un hospital de referencia como es el Rafael Méndez de Lorca. Es decir, cumple absolutamente todo. Y les digo otra cosa. ¿Qué características tiene este tipo de hospital? Ahora verán por qué se lo digo. Un CHARE, para nombrarlo más rápido, nomenclatura, CHARE. Tiene área de hospitalización polivalente, área de consultas externas, área de urgencias, área quirúrgica y área de diagnóstico. ¿Y qué finales ya tiene? Pues aumentar la accesibilidad de la gente que se encuentra en poblaciones que no tienen un hospital en su población. Aumentar la accesibilidad y potenciar lo que se conoce como consulta única. Es decir, que cuando vayas al médico, pues tenga la posibilidad de realizarte en ese mismo centro una serie de pruebas, tenga los medios técnicos para hacer una serie de pruebas, poder hacértelas allí y finalmente darte un diagnóstico más cercano a lo que realmente te pasa. Esto es como el punto intermedio entre un gran hospital y el consultorio, lo que estaría, digamos, en medio. Y es una buena idea. Es una buena idea porque cuando tú vas al médico, a un consultorio, no tienen esa capacidad técnica para hacerte esas pruebas. Entonces, estás, digamos, que en manos de la pericia, de la capacidad profesional, de la intuición, de la experiencia de ese médico que, pues con unos pocos vistazos puede atinar y encontrar qué es lo que te pasa. O lo que normalmente hacen para curarse en salud, pues es mandarte una serie de pruebas para que luego vuelvas con ellas y decirte qué es lo que tienes. ¿Eso qué significa? Pues primero, una asistencia de baja calidad, una pérdida de tiempo enorme para una persona de aislas. Esto supone viajes a Lorca, ida, venida, depende de los días que te den para las pruebas. Y luego algo muy importante, que es la pérdida de esa inmediatez a la hora de atajar esa enfermedad. Porque, lógicamente, el médico no te va a mandar un tratamiento si no tienes seguro qué es lo que te pasa. Por lo tanto, pasa un tiempo hasta que te mandan ese tratamiento con esas pruebas que te han dicho. Eso es una sanidad de baja calidad. Esa pérdida de tiempo, en este caso para los habitantes de una ciudad como Águilas, esa falta de inmediatez a la hora de curar la enfermedad. Y olvidemos también que supone el hecho de que haya hospitales de este tipo, descongestionar esos otros hospitales, esos macrohospitales, que ya no van a recibir esta gente que tiene que ir a hacerse las pruebas porque se las puede hacer aquí. E incluso gente que es hospitalizada en esos grandes hospitales se puede hospitalizar en estos porque tienen camas para estancias cortas y enfermedades o intervenciones, digamos, pues, leves o no muy graves. Y, además, lo más importante está el concepto de equidad. Es decir, dotar a las zonas alejadas de hospitales de referencia, pues, de una asistencia de calidad mínima y accesible, que es muy importante ese criterio de equidad. Les he dicho esto, que vean lo que es un charre, porque, como les decía antes, no es una cuestión de dinero. Yo creía que sí, que, bueno, se acabó el dinero, pues estos se han quedado. Sin su hospital, los de Lorca, año 2015 al 19, del Partido Popular. Esto es lo que ellos pretenden hacer desde el año 2015 al 19, allí, en Lorca, en cuestiones de sanidad. Dice ese libro, una apuesta importante fue la de recuperar el centro Santa Rosa de Lima de forma íntegra para uso sanitario. Ha habido una primera fase de dos millones de euros ya ejecutada y que ha servido para agregar todo el centro de salud de Lorca, centro que tuvo que ser demolido por los terremotos. Bien, de acuerdo, nos parece muy bien. Se han ejecutado millones para volver a recuperar un centro de salud, que por los terremotos, bueno, quedó mal y hubo carrelos. Pero la segunda fase, dice, ha salido a licitación al final de esta legislatura y será un compromiso el verla concluida en tiempo y forma. La inversión será de más de ocho millones de euros y esta reforma va a permitir disponer de un centro de especialidades actualizado, moderno, con infraestructura médico-quirúrgica, que va a agilizar la atención a los pacientes, etcétera. ¿Qué tiene ese centro que van a construir que va a costar más de ocho millones? Pues tiene urgencia, radiología, laboratorio, cinco quirófanos, tres de cirugía mayor, ambulatoria, una de cirugía, 38 consultas especializadas, sala de espera, sala de observación, ocho boxes, quince camas, equipo de radiología, en fin, hospital de día, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene? Pues todo lo que tiene un char, es decir, se va a construir en Lorca un hospital de alta resolución que va a costar más de ocho millones de euros, porque lo dicen ustedes mismos en su libro blanco. Por lo tanto, no es una cuestión de dinero, como yo pensaba, porque si hay dinero para construir uno en Lorca, pues digo yo que ese dinero también se puede utilizar para construir el de Águilas, que, por cierto, en la cola de los hospitales de alta resolución, digo yo que va adelante que Lorca, porque llevan ocho años esperándolo. Por lo tanto, no es una cuestión de dinero. El Santa Rosa de Lima se va a convertir con esta inversión, que ya está licitada, en un hospital de alta resolución. Y no es que Lorca no se merezca un hospital de alta resolución. Lorca se merece todo, pero no cumple ni una de las recomendaciones que dice la legislación. Es decir, Lorca sí tiene un hospital de referencia, que se llama Rafael Méndez. Lorca no tiene picos de población estacional. Todo lo contrario. Que yo sepa, los lorquinos se van a Águilas a veranear normalmente. Y son ellos los que sufren, si tienen algún problema sanitario, el que Águilas no esté bien dotada, porque tienen que volver a Lorca para que se les atienda, lógicamente, bien. Y, además, Lorca tiene camas concertadas con un hospital privado. Aquí no hay un reparto equitativo de los recursos sanitarios. Mientras Lorca crece, que nos parece estupendo, el resto de poblaciones periféricas dependen cada vez más de Lorca. Y, como digo antes, no nos parece nada mal que Lorca mejore, que tenga las mejores infraestructuras, que crezca todo lo que hace falta y más. Pero no es de recibo que, mientras en unos sitios no se escatima, en otros, pues no se haga el mínimo esfuerzo para equilibrar esa balanza de servicios sanitarios. Miren, esta vez no pueden decir que esto es una coherencia de ciudadanos. Esto fue una idea suya. Ustedes le prometieron a los aguileños hace siete o ocho años un hospital. Y, de hecho, pusieron la primera piedra. Piedra que está por ahí perdida, en un bancal, enterrada y olvidada. Bien, hoy estamos aquí. Y rectificar es de sabios. Yo creo que esta mañana pueden enmendar este error. Se pueden sumar a esta propuesta, que es justa y que es necesaria. Y espero que, cuando suban aquí a dar su posicionamiento, pues digan que van a votar sí a esta moción. De lo contrario, sería una decepción para mi grupo parlamentario, pero sobre todo una decepción para el pueblo de Águilas, que merece ser atendido a nivel sanitario de una forma correcta y adecuada a sus necesidades. Saben que hay una enmienda de 500.000 euros en los presupuestos para que se comience a trabajar el estudio y proyecto de este hospital de alta resolución. Es una enmienda que se aprobó aquí por todos los grupos, incluido el suyo. Y lo que les pido hoy es, primero, que no se queden solos, que se unan a esta petición. Y, segundo, esto se lo exijo, cumplan la ley, cumplan los presupuestos. Cuando se aprueben los presupuestos, se aprueba todo lo que va en ellos. Y en ellos va esta enmienda para este proyecto de alta resolución para Águilas. Señorías, con las cosas de comer no se juega y con la salud menos todavía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarro Jiménez. Señora presidenta, señorías, alcaldesa de Águilas, miembro del equipo de gobierno de Águilas, ciudadanos y ciudadanos de Águilas, bienvenidos a la Asamblea Regional. En primer lugar, manifestar la consternación del Grupo Parlamentario Socialista por el acto terrorista de Francia y manifestar la solidaridad de todos con el pueblo vecino de Francia, con Niza y con los familiares y víctimas del terrorismo. En primer lugar, decir que vamos a apoyar esta moción por muchos motivos y por varias razones. En primer lugar, porque es de justicia para el pueblo de Águilas, porque es una demanda histórica de los ciudadanos y las ciudadanas de Águilas, porque iba incluida esta propuesta en el programa electoral del Partido Socialista de Águilas y porque era una reivindicación del Partido Socialista a nivel regional. Señorías, la Ley 4.1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, indica que esta nació con una señalada vocación de ordenar el sistema sanitario de la Región de Murcia, dotándolo de la adecuada organización de los servicios de salud existentes y, además, creando las infraestructuras y medios necesarios para asegurar la prestación de un servicio que cubra las necesidades sanitarias de toda la población. Por otra parte, entre los objetivos que se marca la sanidad murciana, encontramos el de conseguir un alto grado de satisfacción de los usuarios, de las personas que hacen uso de los sistemas sanitarios y de los ciudadanos y ciudadanas que con sus impuestos mantienen el sistema. Y qué duda cabe que uno de los grados de satisfacción de la atención sanitaria se refiere a la cercanía de la misma en el tiempo y en el espacio. La población quiere una atención sanitaria lo más rápidamente posible y lo más cercana que pueda estar a su lugar de residencia, aunque los dos conceptos están interrelacionados, cumpliendo así también con el objetivo de equidad de las leyes señaladas cuando nos indican que es preciso conseguir los mismos cuidados de salud con independencia del lugar de residencia del usuario. Por tanto, debemos apostar por esa sanidad, por supuesto eficaz y eficiente, pero cercana y próxima, y para ello nada más efectivo que el acercamiento de los servicios sanitarios a los ciudadanos. Indudablemente no hay medios para establecer servicios sanitarios completos del tipo hospital en todos los lugares de la región y además, según algunos especialistas, tampoco serían los más efectivos. Pero sí se han puesto en marcha en los últimos años y en diversas comunidades autónomas los denominados CARES, los centros de alta resolución, que son estructuras a medio camino entre los centros de salud y los hospitales y que han demostrado su eficacia allí donde se han puesto en marcha. Así, el CARES se configura como un centro de asistencia que permite una mayor accesibilidad a los especialistas, disminuye los tiempos de espera y facilita una mayor rapidez en el diagnóstico y en el tratamiento. Las ventajas de los centros de alta resolución son muchas, pero destacan fundamentalmente la innovación tecnológica, la organización, la gestión del proceso y la menor inversión a la hora de su construcción y puesta en marcha con respecto a los hospitales tradicionales. Son centros dotados con las mejores tecnologías, tanto en el ámbito del equipamiento médico como en todo lo relativo a los procesos de información y comunicación. El estar dotado de esa tecnología permite ofrecer al usuario un diagnóstico rápido y eficaz en las consultas. Es un proceso continuo, se recibe al paciente, se le hacen las exploraciones pertinentes y las pruebas complementarias necesarias, se establece un diagnóstico y se le indica el tratamiento adecuado o en los casos necesarios, se le deriva hacia un centro hospitalario de mayor entidad y todo ello en un único acto asistencial con lo que se gana en rapidez, evitando demoras innecesarias. La organización de estos centros donde priman las consultas de acto único, la realización de cirugía ambulatoria, las alternativas a la hospitalización tradicional y la integración de la atención primaria especializada, todo ello con criterios basados en eficacia y en eficiencia, es otra de las ventajas de los mismos centros. El ser centros menos complejos que los hospitales tradicionales, el uso extensivo de las nuevas tecnologías y la aplicación de nuevas técnicas quirúrgicas permite un mayor uso de la cirugía ambulatoria. Señorías, el municipio de Águilas y las zonas colindantes han experimentado en los últimos años un extraordinario incremento demográfico, más de 40.000 habitantes, que además aumenta considerablemente en los periodos vacacionales, especialmente en los meses de verano, cuando la población se multiplica por tres o por cuatro, más de 150.000 habitantes. Desde hace muchos años, Águilas viene reivindicando mejoras en sus servicios sanitarios y hasta ahora solo ha recibido recortes y pérdida de especialidades médicas que antes sí pasaban consultas, o la desaparición del laboratorio de análisis clínico, que costó mucho esfuerzo ponerlo en marcha y que desapareció desgraciadamente en la pasada legislatura. Señorías, ya es hora de que se haga justicia con Águilas, con un municipio que tiene a casi 40 kilómetros su hospital de referencia, un municipio en el que un ciudadano para una simple fractura a las 11 de la noche tiene que irse a Lorca para que le hagan una radiografía y le pongan una escayola. Y lo mismo para quien necesita una analítica a las 10 de la mañana o a las 5 de la tarde. Un municipio, como decía antes, con más de 40.000 habitantes que en verano, como ustedes conocen, multiplica su plocio. Ayer me comentaba su alcaldesa que en este momento, en el mes de julio, ya no queda ni un alojamiento libre en Águilas. Un municipio al que en algún momento le tiene que tocar esa mejora sanitaria. Lo ha referido el portavoz de Ciudadanos. Muchas promesas cumplidas en otras zonas, en otras comarcas, en otros municipios y esta reiteradamente incumplida. Este es el momento de Águilas, señorías. Es el momento de hacer justicia con una demanda histórica de los ciudadanos de Águilas, a los que se ha engañado y ninguneado reiteradamente. Qué duda cabe que la creación y puesta en marcha de un centro de alta resolución mejoraría sustancialmente la atención sanitaria de los habitantes de esta zona costera. Pero además, señorías, tendría importantes efectos positivos en el conjunto del sistema sanitario murciano, favoreciendo la desconjección de otros centros sanitarios, como el Rafael Méndez de Lorca o los hospitales del área de Cartagena. Sin olvidar lo que supondría en cuanto a la disminución de las listas de espera, tanto quirúrgicas y de especialidades. Estimamos que esa nueva infraestructura sanitaria, dotada con una amplia y variada cartera de especialidades y de medios técnicos y humanos, supondría un avance importante en el conjunto de la atención sanitaria de la zona de Águilas. Pero, señorías, también tendría beneficiosas consecuencias para el resto de la región. Apoyamos, por tanto, de manera decidida esta propuesta y nos atrevemos a indicar que ese estudio previo a la creación del CARES se haga de manera sistemática y minuciosa, pero urgente, valorando las verdaderas y necesidades reales de la atención sanitaria de la zona de Águilas. Esperamos que este compromiso, reflejado en los presupuestos, se ejecute a lo largo de este año. Estaremos vigilantes para que se cumplan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Hoy no es un buen día para decir buenos días. Nos hemos levantado con una triste noticia, una salvaje noticia del atentado ocurrido en Francia. Nuestra solidaridad con el pueblo francés y con las familias de las víctimas. No hay nada que justifique un hecho como el ocurrido y el que viene ocurriendo. Pero hoy también nos ocupamos de noticias que preocupan a otros pueblos, a otros pueblos como el de Águilas, que hoy nos acompaña. Bienvenidos, bienvenidas, vecinos y vecinas de Águilas. La semana pasada hablábamos sobre los presupuestos y decíamos que seguíamos enredados, enredadas en el mes de julio todavía con los presupuestos de esta región. Unos presupuestos para 2016 que quizás termine este año y sigan sin ejecutarse determinadas partidas, como es el caso de la partida que está destinada a la puesta en marcha de este centro que viene reivindicando la localidad de Águilas desde hace muchísimos años. Ayer también acababa el debate del estado de la región. Intervenía el presidente y parecía, por sus palabras, que en el Servicio Murciano de Salud no ocurre nada que vaya mal, sino todo lo contrario. Parece que todo funciona muy bien. Pareciera que el único problema que le preocupaba a la señora Guillén fuesen las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y así lo señaló en varias ocasiones que se habían reducido los días de espera para estas intervenciones. Pero no habló de las listas de espera para otras especialidades. Listas de espera que en la zona, en el área 3 de salud, en la zona de Lorca, de Águilas, es tremenda. Unas listas de espera que hacen que los vecinos esperen entre un 15 y un 50% más que en el resto de otras áreas de salud. No habló de la inactividad de los quirófanos en los centros públicos para así justificar la derivación a los centros privados. No habló del deterioro y desmantelamiento de la atención primaria. En definitiva, no habló de los recortes que viene este Gobierno a lo largo de los 20 años, 21, que llevan gobernando esta región, poniendo en marcha que afectan a todos los vecinos y vecinas de esta región. Habló de una Murcia interesada, de una Murcia de unos pocos, de una Murcia a la que no le pudo dedicar unas palabras a la otra Murcia, a la otra Murcia de mayoría social que, como digo, no tuvo ni unos minutos de dedicación. Vivimos en una región muy desigual en la que reciben menos los que menos tienen y la sanidad no es una excepción y queda patente con el plan de verano de la consejería. Se cierran consultorios médicos, se reducen horarios en centros de salud, se castiga, dificultando su atención a aquellos que peor lo pasan en esta época, a las personas mayores con enfermedades crónicas, que las dejan sin una atención continuada, a las personas que no se pueden permitir salir de vacaciones ni un solo día y que siguen viviendo en su localidad habitual y que ven cómo se reduce el servicio que se les viene prestando, o a las personas que viven en zonas rurales alejadas y que durante todo el año tienen menos servicios que en otras localidades. Como decía, en el área 3, en el área de la comarca de Lorca, donde está Águilas, existe un grave problema de accesibilidad a las prestaciones sanitarias cuando se compara con otras áreas de salud. Y encima, el plan de verano de la consejera hace que tengan los vecinos y vecinas de Lorca mayor dificultad para seguir accediendo a los servicios que les corresponden. Se les cierran dos plantas hospitalarias en el hospital Rafael Méndez, lo que hace que sigan aumentando las listas de espera que, como decía, son muy desiguales con el resto de la región. Y justifican este cierre porque dicen que disminuye la población en esta zona. No sabemos a lo que se refiere con la disminución de la población en esta zona, porque justo en Águilas se triplica la población. ¿Y qué tiene que hacer la gente de Águilas? ¿Tendrán que venirse a Cartagena? Donde tampoco se ha dotado suficientemente las instalaciones, los centros durante el verano. No querrán que vengan al hospital del Rosel, un hospital que sigue sin abrir. Que han puesto en marcha un quirófano para decir que está funcionando, cuando no es cierto. Siguen incumpliendo la ley que se aprobó aquí. Siguen incumpliendo lo que en esta Cámara se aprueba. Así que el Área 3 de Lorca tiene un verdadero problema en la gestión, incluida la gerente del Área 3 de Lorca, la exconsejera Palacios. Quizás la solución para la zona de Águilas, la solución para la comarca de Lorca es que cesen a la gerente. Quizás eso sería la solución para que los problemas sanitarios de la zona se solucionasen. Y para paliar las desigualdades que existen en esta zona, se aprobó aquí en esta Cámara, en la ley de presupuestos, que se pusiese en marcha el centro de alta resolución, con una dotación presupuestaria, como ya han venido diciendo los que me han precedido. Un centro que permitiría una mejora en la accesibilidad y en la gestión, en los diagnósticos, en los tiempos de respuesta y agilizaría las consultas. Garantizaría el mayor nivel de continuidad en la atención sanitaria y facilitaría la mayor capacidad de resolución en los centros de salud. Los centros de salud de la atención primaria que el presidente dijo ayer en el debate que hay que promocionar, atender, cuidar. Pero vemos en sanidad y en otros temas que una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace. También nos hablaba ayer en el debate sobre participación como uno de los pilares en los que se basa la gestión de su Gobierno. Pero lamentablemente no es así, porque no todo el mundo tiene la misma posibilidad de participar. No son solamente los que participan dándole el apoyo al Grupo Popular los que tienen derecho a tener los mejores servicios. Son también aquellas personas que no le dan el apoyo al Grupo Popular, que le dan el apoyo a otros grupos parlamentarios, los que tienen derecho a participar, decidir y traer sus propuestas aquí a esta Cámara para que aquí se aprueben, porque tienen el mismo derecho, porque viven en esta región y porque el Gobierno tiene que gobernar para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Así que cumplan sus propias leyes, cumplan los compromisos de esta Cámara, cumplan con la ley de presupuestos, cumplan con la partida que se ha destinado para poner en marcha este centro en Águilas, cumplan con los vecinos y vecinas de Águilas que vienen reivindicando este centro históricamente por las deficiencias que tienen sanitaria ya de posible en su territorio. Sí, y acabo. Señorías, esto es una reivindicación histórica y esto es un pueblo que viene a pedir que se cumpla lo que es suyo y es de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Soler Hernández. Gracias, señora presidenta. Buenos días, pero tristes días. Hoy, lamentablemente, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, si quiere sumar al resto de grupos, en el pésame a los vecinos de Eniza, al pueblo de Francia, porque una vez más la barbarie está presente entre nosotros. Además, escogiendo un día especialmente importante para nuestros vecinos franceses, pues celebraban el día grande, el día de la nación francesa. Vaya desde aquí nuestro más sincero pésame a todas las familias y el apoyo incondicional al pueblo de Francia. Señora presidenta, señorías, me van a permitir, en primer lugar, que salude a todos mis vecinos de Águilas que hoy nos acompañan en este pleno, darle la bienvenida a la casa de todos los murcianos, un saludo a la alcaldesa de Águilas y a los demás miembros de la corporación municipal. Señorías, vaya por delante para que se entienda de una forma alta y clara que, en primer lugar, soy aguileña, soy murciana, soy española y soy del Partido Popular. Y por este orden, además. Esto quiere decir que, por mucho que a alguno les pueda molestar, siempre voy a defender, en primer lugar, los intereses de mi pueblo, de mi región, de mi país, incluso por encima de intereses partidistas. Ojalá, señorías, esta sea la máxima y sea compartida por muchas más personas y se anteponga el bienestar de los ciudadanos y de un pueblo al de un partido. Y que dejemos de pensar en votos y pensemos más en las personas. Como decía, señorías, ¿quién puede pensar que esta diputada que les habla en este momento o que este grupo parlamentario puede estar en contra de que se lleve a cabo un estudio en Águilas, un proyecto para la implantación de un centro de alta resolución? Es cierto, como dice el texto de la moción, que es una reivindicación histórica de todos los aguileños, una reivindicación histórica, además del Partido Popular de Águilas. Águilas cuenta con una población de más de 34.700 habitantes. En verano se triplica o cuatriplica. Y, desde luego, en Águilas estamos aún muy necesitados de cierta cobertura sanitaria. Esta vez se evitarían, en muchos casos, unos desplazamientos innecesarios, unas esperas inútiles, si se mejoraran esos servicios sanitarios, como venimos reclamando. Pero tengo que decirle, señor Molina, que desgraciadamente a veces sí es una cuestión de dinero. Por desgracia, a veces sí es una cuestión de dinero. Todos sabemos que en Águilas siempre se ha reivindicado y, además, como usted bien dice, llevamos muchos años solicitado en un hospital. Desgraciadamente, vino lo que vino. Ustedes saben perfectamente a lo que me estoy refiriendo. La crisis nos azotó y los recortes que ustedes dicen no fueron tales recortes, fueron medidas de racionalización que, desgraciadamente, sufrimos. Y, mire usted, por desgracia, los aguileños a lo mejor los sufrimos más, mucho más que otros. Lo que me produce realmente tristeza, señorías, cuando no repugnancias, tienes que llegar a escuchar discursos demagógicos por parte de algún que otro partido político, en el que, en lugar de mostrar la altura de miras hacia un pueblo, se preocupan más del rédito político que una determinada iniciativa les puede generar. Con esto, señorías, me estoy refiriendo a una cuestión muy concreta y, a lo mejor, ahora le voy a dar un poco en clave local. A lo mejor es la primera vez en la historia, posiblemente en la historia del Ayuntamiento de Águilas, que cuando un grupo municipal vota a favor de una iniciativa porque la cree positiva y la cree buena para el pueblo, es criticado por votar a favor. Pues, señorías, esto es lo que ocurrió en el Ayuntamiento de Águilas, en el Pleno. Cuando el Grupo Municipal Popular apoyó esta iniciativa, pues se nos criticó, en particular a una diputada, a esta diputada que le está hablando. Cuando incluso me tuve que ver me tuve que ver por aquí diciendo el papelón que estaba haciendo. Pues, bueno, miren, aquí está esta diputada, aquí está este Grupo Parlamentario Popular mostrando su apoyo a esta iniciativa. Señorías, naturalmente que el Partido Popular está a favor de que se elabore un estudio para la construcción de un centro de alta resolución, naturalmente, y además que se implante un centro con todas las especialidades. Vamos a dejar a la consejería, vamos a instar a la consejería, que tiene además unos técnicos y un personal estupendo, profesional, que sean ellos los que nos digan cuáles son las especialidades que necesitamos, cuáles son los servicios que necesitamos. Efectivamente, el centro de alta resolución puede ser una idea muy buena y una idea estupenda, porque se trata de una idea de consulta única en la que pueda llegar un ciudadano, se le asista a la primera consulta, recibir tratamiento, hacer las pruebas y posiblemente salir casi con el tema resuelto. Es cierto que estamos cansados, los aguileños, de tener que ir a Lorca a pasar una simple revisión o a que nos den los resultados de unas pruebas. Y esto tiene que cambiar. En ese sentido, es en lo que estamos a favor de esta iniciativa. Pero vamos a ser escrupulosos, vamos a dejar trabajar a los especialistas, vamos a hacer ese estudio, que nos digan qué es lo que necesitamos. Vamos a optimizar los recursos, que nos digan qué es lo que tenemos que tener. No, señor Tobar, estoy diciendo lo que creo que es bueno para mi pueblo. Estoy totalmente de acuerdo que a los aguileños nos toca ya, es verdad, nos toca ya. Dependemos demasiado de la vecina ciudad de Lorca, la tenemos cerca, pero dependemos demasiado de la vecina ciudad de Lorca. Creo que somos un pueblo lo suficientemente grande, en verano muchísimo más grande y que nos merecemos tener unos servicios sanitarios en condiciones, unas especialidades y, desde luego, no vamos a parar de reivindicarlas. En este sentido, respondiendo a Podemos, nos decía que el discurso del presidente de ayer… Yo les quiero recordar que ayer votamos por unanimidad de todos los grupos políticos, una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, de llevar a cabo un gran pacto por la sanidad. Pues vamos a ser consecuentes con eso que hemos aprobado por unanimidad. Vamos a trabajar en un pacto por la sanidad y, por supuesto, vamos a trabajar en el estudio para que en Águilas tengamos lo que nos merecemos hace ya muchos años. Por favor, vaya terminando. Termino ya, señoría. Simplemente volver a dar las gracias a todos mis vecinos por asistir esta mañana a este pleno y darles las gracias y, desde luego, señor Molina, manifestarles nuestro absoluto apoyo a esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los grupos este apoyo. Creo que es una reivindicación justa y merecida y, por lo tanto, estamos haciendo algo bueno esta mañana aquí para el pueblo de Águilas. No voy a polemizar en el tema de si es una cuestión de dinero. Creo que ha quedado claro que sí que hay dinero para un centro de alta resolución en Lorca y, sin embargo, ese dinero no ha estado para ese centro de alta resolución de Águilas que lleva mucho más tiempo proyectado. Pero, bueno, creo que hoy es un buen día. No vamos a polemizar. Hoy ha salido aquí un compromiso. Estamos en julio. Quedan cinco meses para el presupuesto que hemos aprobado. Y en ese presupuesto, como he dicho, hay una partida para comenzar el estudio y elaboración de este proyecto. Por favor, ejecútenlo. Díganselo a su Gobierno. Ejecuten esta partida. No dejen que se acabe el año y no se ejecute la partida. Es nuestro compromiso. El compromiso es el que hemos adquirido aquí hoy todos los parlamentarios, porque lo vamos a votar por unanimidad. Y es su compromiso como partido que sostiene al Gobierno de la región de Murcia. Así que les pido, por favor, que digan al Gobierno que ejecuten la partida antes de que se acabe el año. Hoy es un buen día para Águilas, se lo digo a los vecinos de Águilas, y espero que sea también un buen año en este tema para Águilas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Molina Gallardo. Vamos a proceder, por tanto, a la votación de la moción. La moción queda aprobada por unanimidad. Gracias. 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 Turno para la explicación de voto. Tiene la palabra la señora García Navarro. Gracias, señora presidenta. Perdón por interrumpir, pero creo que era un merecido saludo y darle enhorabuena a los vecinos y vecinas de Lorca. Por eso hemos votado que sí. Como he dicho en mi intervención, porque es una reivindicación justa y creemos que hay que dotar a Águilas de los servicios que merecen y cuidar la zona de salud, ese área de salud, que se merece tener unos servicios igual que el resto de la región. Y, en concreto, Águilas, que mejore todas las deficiencias sanitarias por la reivindicación del pueblo. Por eso hemos votado que sí. Muchas gracias, señora García Navarro. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Navarro. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora García Navarro. A la enmienda de los presupuestos que dotaba de 500.000 euros para la construcción de este… Señor, tiene la palabra la señora Soler. Gracias, señora presidenta. Hemos votado sí por coherencia. Hemos votado sí porque creemos en lo que estoy haciendo. Señor Navarro, voy a ser bastante más elegante que usted y ni siquiera le voy a contestar. Hemos votado sí porque efectivamente es una reivindicación del Partido Popular de Águilas desde hace muchísimos años, no solamente del Partido Socialista. Y, desde luego, estoy totalmente de acuerdo en que es el momento de Águilas y es el momento de hacer cosas por Águilas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Soler. Pues damos por finalizado este punto del orden del día. Buen viaje a Águilas. Gracias. Muchas gracias.